Y aunque se va a ganar un hombre, un chapo con el perro y cachuche Se rompe con su pechera, el reter si algo iba a su casa Se ven con el brazo de acá, se ven que haces nunca más Pero también te quedo el mío, y nunca se viene abajo Y que te depende de esto, y no tome el fracaso Y luego buscarlo y hablar, reencontrar y bien hallado Acostado está en pared, traigo al cenar y puertado Al estilo castigual y gobierno americano Y eso, eso, ese, 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 ese Y arriba, Julián, en Sinaloa, compadre Yo soy don Joaquín Guzmán, sé que el hombre te desasusta Soy un hombre noble y sencillo, nací en el rancho de la nube Cuento de nacimiento, preparada por tu luna Y arriba las mujeres hermosas que le gustan los queridos Alegre y enamorado, me fascinan las mujeres Conexicos y bonitas, son parte de mis placeras El apellido no se acaban, eso lo hago a ustedes La novedad, Ringo chino chino, Conexicos y bonitas, sonaltro Ángel Maxime, No llegarán los pasos menos Que no lo deseen, номco. ¡Gracias por ver el video!